¡Buenos días papus! Como vieron en el título de este video, pues vamos a hacer muchas, muchas, muchas cosas Si ven en la parte de arriba, el total de mis gemas pues tengo 10 millones Y pues también como ven aquí en las colecciones, también tengo un total de 5 mil insignias Y si quieres conseguir el pase premium y élite con un super descuento, al igual también que las gemas Como también ya los últimos días de la oferta del karma, chicos, las insignias con las orbes del karma Como también estas insignias para que consigas la skin del dragón Comunícate conmigo a través de las redes sociales que lo vas a poder conseguir Tanto por Facebook, Instagram o hasta por Whatsapp, así que escríbeme pronto antes que se acabe ¿Qué tal chicos? Como ven, tengo 10 millones, así que rato vamos a ir acá al tesoros Y vamos a ver qué tan buena suerte tengo acá en lo que respecta a estos cofres huevos karma Voy a abrir unos 3 de cada uno para ver qué es lo que me toca Voy a abrir este, uno, vamos a ver qué es lo que me toca acá, huevo karma Vamos a ver, me toca el karma valiente, muy bien, vamos a abrir otro más Bien, vamos a ver, abrimos otro dragón más y el karma centrado, excelente Y tengo uno más acá chicos, a ver a ver qué es lo que me toca Tengo el karma cumplo, uno más, uno más, uno más, porque son 4, son 4 Vamos a ver uno más, son 4, a ver 4, el cuarto sería el, o 3 de valiente No me ha tocado el, el gracil no me ha tocado, no me ha tocado el gracil Bueno, quiero que me toque el gracil, sí o sí, vamos a ver acá el gracil Salgrasil, ahora sí, gracil, no, me tocó 3 valiente, ¿por qué no? A ver, gracil Tengo que salgas, tiro que salgas gracil, bien, por fin, listo, vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro Vamos a abrir acá, vamos a abrir este dragoncito, a ver, a ver, el sanador, ok, genial Justo está ahorita en las pruebas, sanador, excelente Vamos a ver el de terminación, muy bien, faltan dos más acá El sanador, el, bueno, ya me tocó el de terminación y el sanador, no, falta el fragmentado y el renacido Vamos a ver qué me toca, aunque ya lo tengo, pero igual quiero que me salga aquí Vamos a ver renacido y sanador, otra vez sanador Yo pensé que te daba un mil y cinco por ciento de cada uno, o sea que ya me debe tocar acá el fragmentado Otra vez de terminación, madre mía, Willy, compañero, ¿qué fue lo que pasa aquí? Vamos a ver, y pues sanador otra vez, ¿por qué? Vamos, papu, vamos, 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 vamos Y ya me tocó el renacido, bien, acá me toca el fragmentado y ahí termina, ¿no? Me toca el fragmentado y otra vez renacido, por Dios, Willy, Willy Vamos a ver, vamos a ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver acá Fragmentado, perfecto, chicos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer acá con esta cantidad de gemas? A ver, ¿qué es lo que me tocaría acá en esto? Cofre de mundo perdido, ¿qué es lo que me puede tocar? Y puedo abrir mucho, vamos a ver qué es lo que me toca La mejor recompensa vendría a ser estos dos dragones míticos, dicen, ¿no? O sea, ni los heroicos son tan buenos, supuestamente, vamos a ver acá Voy a abrir acá cinco, cinco, cinco nada más, cinco, cinco nada más Tambor, basura, vamos a ver acá Otro dragón, el resplandeciente, basura también Vamos a ver acá, chicos, abrimos otro dragón Destrucción, decente, decente, destrucción, decente Caprichoso Y pues vamos a ir acá al último, que vendría a ser el otra vez de destrucción Bueno, de ahí no me tocó nada bueno, ¿no? A ver, que me toque un heroico Que me toque un heroico, vamos a ver Que me toque un heroico, cualquiera, al menos, para poder irme Otra vez de destrucción Ya lo voy a llevar cinco estrellas, es de destrucción, ¿eh? El peligrosaurio, bueno, es buen dragón El dragón es muy bueno, muy bueno Caprichoso otra vez Y a diez no me va a abrir, creo, porque si no va a ser mucho Otra vez del tambor, madre mía Y último quedaría, pues, el dragón otra vez de destrucción Uno de yapa, uno de yapa, uno de yapa Y pues tambor, no pasa nada Otra más, otra más, otra más Y ya fue, ya no va a bromas, ya no va a bromas acá Y pues chicos, esto es lo que podemos hacer Con esta cantidad de gemas Vamos a abrir acá un cofre de estos de aquí Moneda subida de rango mítica Pues no me sale la cantidad ¿Y qué cantidad? ¿Qué cantidad? Pero no me sale la cantidad Se supone que me tiene que decir 250 o 500, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué no me sale? Solamente me sale así O seguro me aparecerá, pues, cuando esté subiendo de rango, ¿no? No me sale acá la cantidad ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esta cosa? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Vamos a abrir aquí Perfecto, todo bien Abrimos acá también otro de los heroicos Bueno, no sé, la verdad Voy a entrar a ver a mi almacén Quizás ahí aparece Quizás ahí aparece Y por último vamos a abrir uno de estos cofres de aquí Para ver qué tan buenas horas tengo Unos tres nada más Vamos a ver la primera Vamos a ver 80 gemas Y me sale una fénix Bueno, decente Vamos a ver otro, 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 otro Perfecto, perfecto Y me toca comodines Bueno, basura Y una más La última Esta es la última Bueno, vamos a ver acá la última Y pues, uy, muy buena Uy, está interesante gastar 240 gemas, eh Está muy bueno ganar Me llevaría cuatro ventajas de fénix Y unas 15 como bien legendarias Bueno, vamos de frente al grano, chicos Vamos a abrir una cantidad, pues, de 100 O mejor dicho, mil, ¿no? Mil Mil sería 100 100 cofres de estos cofres punzantes Vamos a ver qué es lo que me toca Y pues es que tengo muy buena suerte, chicos Pues para que vean que yo ni siquiera me compré el pase Así que ni siquiera estoy tan activo en este juego Vamos a ver acá Avanzamos Y vamos a abrirnos lo que se pueda, chicos Hasta llegar a los 8 minutos de video Abrimos acá el primer cofre Vamos a ver acá Mítica basura Vamos a ver, chicos Seguimos avanzando acá Y pues acá seguimos otra vez Comodines legendarias Nada bueno Interesante A ver Seguimos acá Tres cofres de puros comodines Ah, su madre Willy Willy, va Dame algo, Willy Dame algo Dame algo bueno Dame algo bueno, Willy Y pues seguimos con 100 orbes del Dargonpración 100 orbes del dragón pasión Otro dragón garras punzante Bueno, decente Algo, algo decente me ha tocado 50 gemas No la necesito, ¿no? Pero bueno Vamos a hacer muchas gracias 100 de deslumbrante Bueno, me ayudaría mucho Para llevarla a su quinta estrella, ¿no? Vamos a ver acá 100 del dragón punzante acorazado Bueno, no me sirve mucho 100 de gruta Basura Literal, chicos No me está tocando nada bueno, ¿eh? Nada bueno Otra vez vuelvo a repetir Pues, este No haría más puntos Con lo que respecta a las insignias Porque no me está tocando nada decente Como ven Puras orbes de dragones Heroicos De carreras heroicas Que no sirve para nada 100 orbes del dragón rinodillo Que tampoco No es tan bueno que digamos Así que vamos a ir a por ello Avanzamos acá Cofre punzante Este ya vendría a ser El número cofre Pues creo que 8, ¿no? 18, más o menos por ahí Ni me acuerdo La verdad, chicos Vamos avanzando Nada más Vamos avanzando aquí Y pues acá 100 orbes de punta blanca Esto ya es algo interesante Ya es algo decente Este sería el 19avo Y este sería el 20avo cofre Vamos a ver acá Avanzamos 100 orbes del dragón Aureosfera Bueno, vamos a ver Bueno, hasta ahorita Nada más estoy tocando nada bueno 100 orbes del vudú Vamos a ver Qué es lo que me toca Si imaginan que me toque El dragón rinodillo En estos cofres Sería algo espectacular, ¿eh? Sería algo muy bueno Veo qué cantidad de cofre es Y vuelo por ahí Así en orbes del temporada corrupto Ya lo tengo a 5 estrellas Así que no me sirve tanto 25 comodines heroicas Basura Y seguimos, chicos Abriendo todos estos cofres Sumamente rápido Para ver qué tan buena suerte tengo 100 del dragón telequinético Y pues hasta ahorita No me está yendo nada bien Con respecto a los cofres Estos heroicos Que entre comillas Vendrían a ser Los más pay to win Los más rotos de esta colección Pero pues Dragon City Al aumentar pues las recompensas Pues también le baja Lo que son las probabilidades De las mejores recompensas Que te podría tocar Ya que anteriormente A veces te tocaban Dragones bastante rotos Y me tocó el dragón punzante rapaz Bueno, es más o menos Es el peor de todos los punzantes Pero bueno Muchas gracias Dragon City Por eso Así que vamos avanzando acá Seguimos avanzando chicos Ya voy a ir más o menos Por el cofre número 40 Así que vamos a ir a por ello Y pues me toca el dragón pedazo Pegazo punzante Perdón Y eso ya lo tengo Cinco estrellas Así que no me vale No me sirve Y estoy en el cofre Número casi 40 Casi este sería el 39 Y este sería el 40 Bueno, seguimos Seguimos acá Seguimos chicos Seguimos avanzando acá También vamos a llegar al 50 Mínimo Mínimo Vamos a llegar al 50 Chicos Mínimo Seguimos al 50 Avanzamos acá Seguimos avanzando Y pues 50 gemas 25 insignias del dragón Rinodillo 100 orbes del dragón Punzante rapaz Y seguimos avanzando Con esta cantidad de cofre Estoy pensando muy bien chicos Enseñarles este truco a ustedes Ya que como ven Pues ya no subo mucho contenido De Dragon City Porque literal No hay nada interesante Dentro del juego Pero me gustaría que ustedes También aprendan a hacer Este tipo de trucos Con la intención De que también pues Sepan que recompensa Le va a salir Para que así no se maten Todo este evento Juntando muchas insignias Y pues ver que Pues no le va a tocar Nada bueno ¿no? Tanto como este truco También como el truco También de las gemas Y otros trucos más Para que todos sepan Como se hace Este hat visual chicos Para que todos sepan Tanto como los creadores De contenido nuevo Como también pues básicamente Todos los jugadores De Dragon City Porque algunos También me escriben Al interno Diciendo pues que les ayude Básicamente A que ellos también Tengan un millón de gemas Pero vuelvo a repetir Esto solamente Es un hat visual O sea Todo lo que ustedes Están viendo Literalmente No me va a dar Sencillamente Yo cuando reinicie El juego Pues me van a quitar Todas las recompensas Porque como ven En este apartado Que les voy a mostrar En estos momentos Pues estoy con El wifi Apagado Porque el wifi Apagado Si yo hago esto Chicos Con el wifi Encendido Me cae Un super Biri biri Bambam Chicos Un bambam Pero de por vida Chicos Así que Esto sería todo Por el día de hoy Espero mucho que te haya gustado Este video Nos veríamos Hasta la próxima Chao 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 Chao